Hola, hola. A ver, estando en una computadora Apple, ¿cómo se formatea una USB o un disco duro para que funcione tanto en Windows como en Mac? Esta es una producción de José Antonio Tacano. Primero le voy a poner el conector USB-C y lo conecto. Ya lo tengo aquí, es este, este es un disco duro y este es una nube. Muy bien. Nos vamos al Finder y hacemos Shift-Comando-A. O en su defecto nos vamos al HD y buscamos Aplicaciones. Nos vamos hacia el final donde dice Utilidades y luego buscamos Utilidad de Disco. Y este es el que abrimos. Estando aquí, ¿sí? Tenemos los dos discos, ¿ok? Vean que este disco, como es una nube, entonces no aparece aquí, ¿no? Entonces no hay problema. Yo que les sugiero, si van a formatear algo, mejor desconecten sus otros discos. Yo lo voy a quitar, lo desconecto, ya se fue, ¿ok? Físicamente también lo desconecto, ya lo tenemos aquí solito y en esta parte de acá podemos ver el formato que tiene en este momento esta USB. Dice MS-DOS FAT32, ¿ok? Por si acaso, si tu disco duro o tu USB dice NTFS, solamente va a funcionar en Windows. Si dice FAT32, ¿sí? Va a funcionar para Windows y para Mac, pero solamente se van a poder incluir, ¿no? O copiar archivos de máximo 4.1 o 4.2 GB. Y el formato que debe ser, si vas a trabajar en Windows y en Mac, es XFAT, que funciona tanto para Windows como para Mac y el tamaño del archivo no importa. Entonces se hace así, te vas a borrar, obviamente ya no debe tener nada, ¿no es cierto? Has hecho tu backup, ¿no? Tu resguardo. Llegas aquí en formato y buscas el formato XFAT, ¿ok? Este de aquí. Lo seleccionas, ¿no? Y le das borrar. Lo borra, hace todo el proceso y listo. Si no hay nada extraño, pues le das OK. Y ya está montado ahora. Ahora la USB dice XFAT. Y así lo vas a poder utilizar tanto en Windows como en Mac y con archivos de cualquier tamaño. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.